Justicia para allá, justicia para allá, justicia para allá. La imprudencia de un conductor por ganar pasajeros dejó al borde de la muerte a su único hermano. La cárcel parece maldito que ha dejado a mi hermano mal. Ayúdenme por favor. Mi hermano es un chico noble. Él no merece esto. El domingo pasado, en marco cuya masa de 21 años, se encontraba a bordo de su skate en el cruce de las avenidas Grau y El Sol en Barranco. El joven fue atropellado por esta cúster, que según testigos avanzaba a excesiva velocidad y se pasó la luz roja. Mi hermano estaba como siempre lo hace, él con su skate estaba paseando, como siempre lo hace. Él cruzando y el maldito se pasó a la luz roja. No es posible. Mi hijo venía por la avenida Grau y el carro venía de acá, de la avenida, de la avenida El Sol. Usted ahí puede ver la luz roja. Mi hijo ha pasado esto porque estaba en verde, tranquilo ha pasado. No ha pensado que la del carro se iba a pasar la luz roja y lo ha agarrado en toda la esquina de acá. El impacto fue tan fuerte que la víctima salió expulsada 10 metros más allá. Esta patineta destrozada da cuenta de la magnitud del accidente. Mi sobrino tiene la clavícula rota, dos costillas rotas, el pulmón se le ha reventado, está sangrando, el hígado destrozado, tiene comprometido el vaso, el páncreas. Mi sobrino se está muriendo, tan es así que el día lunes la misma doctora mandó a traer al cura, señorita. Mientras su familia es Perú Milagro, el chofer de la Custer, Miguel Ángel Cueva Balabarco, salió en libertad a las pocas horas de ser trasladado a la comisaría de Barranco. Lo más indignante es que el vehículo de la empresa Translima debe más de 20.900 soles en papeletas. Mi hermano se está muriendo, se está muriendo en el hospital. En cinco minutos entra en una sala de operación y el maldito sigue en la calle. ¿Para quién es la justicia aquí? ¿Para los que tienen dinero, para quién? Gianmarco estudiaba administración bancaria en un instituto. Su familia no pierde la esperanza de reunirse nuevamente con él y verlo sonreír una vez más. Gracias.